La economía brasileña se está recuperando. Los datos oficiales publicados este jueves indican que la economía del país sudamericano logró salir de su peor recesión hasta la fecha después de registrar su mayor tasa de crecimiento en cuatro años. La agencia de estadísticas IBGE informó que el PIB del país creció un punto porcentual en los primeros tres meses del año, el mejor resultado desde el segundo trimestre de 2013. Esto supone una buena noticia para el presidente Michel Temer, quien actualmente hace frente a un escándalo de corrupción. El Tribunal Supremo de Brasil emprendió una investigación contra el mandatario por un caso de corrupción y de obstrucción a la justicia.